comenzamos comenzamos con la clase de física el día de hoy vamos a llevar lo que es movimiento rectilíneo uniforme vamos a iniciar con los problemas básicos ya del movimiento rectilíneo uniforme vamos con el ejercicio número uno que dice el ejercicio número uno siempre van a sacar datos o si nos grafican una de las dos opciones cual les parecerá más sencillo podemos graficar o sacar datos ahí está el problema el problema dice un cosedor pedestre cose 200 metros en 21,6 segundos calcular su velocidad en metros sobre segundos y kilómetros sobre hora toda la vida recuerden que el movimiento rectilíneo uniforme tiene única fórmula que es velocidad es igual a la distancia x se representa la distancia sobre el tiempo esta es la fórmula del movimiento uniforme MRU datos sacaremos datos ¿qué datos tenemos? datos anotamos los datos del problema un corredor pedestre cose 200 metros mire 200 metros es una unidad de longitud es la distancia distancia igual a 200 metros en 21,6 segundos 21,6 segundos es el tiempo ¿no? cuidado con ponerle distancia tiempo el tiempo es 21,6 segundos calcular su velocidad me pide la velocidad o rapidez en dos en dos unidades en metros sobre segundos también me pide la velocidad en kilómetros sobre hora ya en esos dos sistemas tenemos que convertir y esta sequeta fácil fíjense aquí está la fórmula vamos para el inciso A vamos para el inciso A y para el inciso D calcular calcular la velocidad pero expresados en metros sobre segundos ¿listo? vamos entonces miren la fórmula velocidad es igual a la distancia distancia está 200 metros sobre el el tiempo tiempo 21,6 segundos miren metros sobre segundos velocidad es igual a cuantito por favor maquinistas ¿a cuánto va a ser igual la velocidad? 9.26 9,26 no se puede sedonder a 27 no, no, no estaba en 26 muy bien 9,26 metros sobre segundos ¿qué estaba anotando? comprendido ahí metros sobre segundos ya está inciso A resuelto o alguien tiene alguna duda calcular vamos con el inciso B calcular la velocidad pero expresado en kilómetros sobre hora requete fácil chiquilladas partimos de la velocidad que tenemos velocidad igual 9,26 metros sobre segundos atienda bien para convertir de metros sobre segundos a kilómetros sobre hora simplemente multiplico por tengo que multiplicar 3,6 y el resultado ya va a estar en kilómetros sobre hora ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? maquinistas ¿dónde están sus calculadoras? ¿qué les he dicho que aliste? dicte 3 1,2,3 ¿cuánto? se pide se pide por favor 33 eh 33.3 punto 3 ahora va a ser kilómetros sobre hora ¿entendido? profe dime joven siempre que pasas tenemos que multiplicarlo por 3.6 6 si para convertir de metros sobre segundos ese es el guacho ¿ya? multiplicar para kilómetros sobre hora multiplico metros sobre segundos por 3,6 el resultado ya es kilómetros sobre hora ¿entendido? siempre si 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 lo digamos 200 metros lo conviene en kilómetros y los segundos en hora igual te va a salir igual te va a salir a ver verifica mientras yo acepto a tu compañero haciendo la conversión convirtiendo 200 metros a kilómetros y 21,6 segundos a hora me va a salir lo mismo caballeros lo mismo pero ustedes ya conocen el guacho para convertir de metros sobre segundo a kilómetros sobre hora no se olviden ¿ya? vamos con el siguiente ejercicio voy a pasar al siguiente unita más de un problema básico un tren recorre 200 kilómetros datos 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 siempre anotamos los datos datos caballeros no nos distraemos anotamos los datos otro sencillito datos un tren se cose 200 kilómetros ¿esto qué es 200 kilómetros? distancia es igual a 200 kilómetros mire en 3 horas ese es tiempo el tiempo tenemos 3 horas 25 minutos 25 minutos y 15 segundos fíjense ¿cuál es su velocidad? la velocidad haremos también los dos la velocidad encontraremos en metros sobre segundos o en kilómetros sobre hora primero no importa y la velocidad en kilómetros sobre hora ¿entendido? los dos trabajaremos kilómetros sobre hora para ir trabajando el ultimito más recuerden que antes de trabajar el tiempo tengo que volver en uno solo ¿no ves? está miren 3 horas 25 minutos 15 segundos está mezclado ¿a qué unidad llevamos? ¿qué tal si llevamos todo a horas? o todo a kilómetro ¿a cuál quieren? vamos a segundos para no perder decimales a segundos convertiremos siempre comenzaremos entonces factor de conversión mire en horas deja el horas convertiremos a segundos decimos tres horas factor de conversión por recuerden que una hora ¿cuántos segundos tiene una hora? una hora tiene tres mil tres mil seiscientos seiscientos excelente ¿cuánto me sale esto? tres por seis dieciocho va uno ¿así? ¿está bien? sí sí diez mil ochocientos segundos ya está en segundos mejor no vea así porque bien chiquitín no vea así ahora veinticinco minutos veinticinco minutos conversión por un minuto tiene sesenta segundos vamos todo a segundos ¿cuánto sería? mil quinientos mil quinientos segundos y ya tenemos quince el tiempo oficial ya tenemos mira el tiempo oficial es diez mil ochocientos diez mil ochocientos segundos más mil quinientos segundos y más quince segundos todo en segundos ¿cuántito es el tiempo? doce mil trescientos quince trescientos quince segundos listo ya está en segundos me conviene así ¿ve? más fácil va a ser ahora doscientos kilómetros ¿a cuántos kilómetros equivale? digo ¿a cuántos metros? dos mil no no sí doscientos doscientos kilómetros no no dos kilómetros pero no así sería doscientos kilómetros es doscientos doscientos kilómetros significa tres ceros un dos tres metro doscientos mil miren miren doscientos doscientos este kilo significa tres ceros miren doscientos kilo tres ceros un dos tres metros kilómetros kilómetros ¿ve? este es tres ceros representa el kilo kilómetro doscientos kilómetros ¿comprendido? para convertir rápido o multiplican por mil igual sale ya tenemos ahora sí para el inciso A miren velocidad vamos a calcular la velocidad en metros sobre segundos calcular vamos a poner calcular velocidad en metros sobre segundos partimos de la fórmula velocidad es igual a la distancia doscientos mil ¡uh! miren que facilito tres ceros doscientos mil metros sobre tiempo doce mil trescientos quince segundos ¿cuánto me sale la velocidad en metros sobre segundos? ¿cuántitos es en metros sobre segundos? dieciséis 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 con veinticuatro ¿está bien sedondeado? sí sí muy bien gracias veinticuatro metros sobre segundos ya está mire ahora calculamos en kilómetros ya saben calcular en kilómetros sobre hora calcular velocidad en kilómetros sobre hora listo ya saben el guacho ¿cuál es el guacho? multiplicar a la velocidad ¿por cuánto? trescientos seis ¿y cuánto sale? por tres coma seis cincuenta y ocho coma cuarenta y seis eso cincuenta y seis kilómetros sobre hora ¿qué tal damas y caballeros? ya hemos repasado los ejercicios básicos ¿no? los problemas básicos ahora vamos con los siguientes problemas vamos con los siguientes vamos con el siguiente caso de problemitas vamos a hacer movimientos rectilíneo uniforme pero con problemas de choques ¿ya? con problemas de choques al ataque ahí tenemos los problemas de choques datos sacamos los datos que tengamos choques choques cuando se chocan entre sí datos datos vamos con los datos ya cuando decimos choque nos referimos a esto a este tipo de problemas choques choques que van a ir a chocarse o al encuentro a cruzarse dice aquí dos automóviles distan cinco kilómetros uno del otro la distancia entre estos dos móviles es cinco kilómetros ya cinco kilómetros uno del otro cinco kilómetros distan entre sí cinco kilómetros ya alguien tiene alguna objeción cabalito cinco kilómetros uno del otro y marchan en sentidos contrarios esa es la palabra clave también cuando no hay dibujo cuando dicen sentidos contrarios fíjense el vehículo A está yendo de izquierda hacia derecha y el vehículo B de derecha hacia izquierda sentidos contrarios a 40 a ese le podemos poner velocidad del móvil A podemos ponerle 40 kilómetros es kilómetros sobre hora y la velocidad del móvil B 60 kilómetros sobre hora así cuánto tardan en cruzarse estos vehículos en algún momento van a cruzarse van a cruzarse los vehículos entendido eso qué quiere decir que se van a cruzar este vehículo de A este vehículo de A va a avanzar un poco digamos ahí exagerando casi nada estaría avanzando supuestamente y así miren van a cruzarse van a cruzarse ahí van a estar así van a estar justo ese momento es el cruce el cruce entendido ese momento se van a cruzar el tiempo que nos pides este tiempo desde el momento que está saliendo hasta el momento en que se va a cruzar ese es el tiempo de cruce o de choque que va a ser el mismo del otro vehículo ese va a ser el tiempo de cruce en ese tiempo ese tiempo me pide calcular para este caso existe una fórmula pero qué datos tenemos velocidad del móvil A 40 kilómetros sobre hora velocidad del móvil B 60 kilómetros sobre hora qué más tenemos 5 kilómetros distancia entre los dos vehículos 5 kilómetros listo suficiente los datos recuerden por favor para problemas de choque tiempo de choques cruces la fórmula que voy a usar es el tiempo de choque o de cruce es igual a la distancia entre los dos móviles sobre la velocidad del móvil A más la velocidad del móvil B con eso voy a encontrar lo que es el tiempo de el choque esta va a ser mi fórmula fórmula para qué problemas de choque cuando dice choque cuando dice cruce cruce cuando dice sentido contrario mucho cuidado sentido contrario y alguna vez dice encuentro y alguna vez dice encuentro pero siempre van a ver cuando les diga encuentro va a decirle sentido contrario ya encuentro en ese momento utilizamos esta fórmula nunca se olviden por favor a llevar a la fórmula cuánto es la respuesta cuánto tardarán en cruzarse el tiempo de cruce va a ser igual x distancia entre ambos 5 kilómetros entre ambos móviles sobre velocidad del móvil A 40 más velocidad del móvil B 60 ambos son kilómetros sobre hora que se va a simplificar kilómetro con kilómetro y por extremos y medios va a subir la hora arriba el tiempo de cruce es 40 más 60 100 5 dividido entre 100 horas cuánto es cuánto es el tiempo de cruce 1 sobre 20 0,25 0,05 0,05 0,05 así horas muy bien pero no se comprende en qué tiempo se han cruzado 0,05 horas no se entiende bien puede estar así en el resultado van a ver los resultados o también en minutos convertiremos en minutos lo que es el tiempo de cruce a minutos a ver si es más cristiano miren a minutos recuerden que una hora tiene 60 minutos cuántito me sale el resultado porque hora con hora se va cuánto es el tiempo de cruce 3 minutos mucho mejor no 3 minutos ahí está en 3 minutos se van a cruzar los 2 vehículos en 3 minutos van a estar así como vemos en la figura listo vamos con el siguiente ejercicio entonces damas y caballeros vamos en una trayectoria rectilínea dos movilidades ahora dibujaremos nuestra trayectoria rectilínea dos movilidades ahí está nuestra trayectoria rectilínea dos movilidades A y B vamos a dibujar las movilidades A y B este va a ser mi movilidad A este va a ser mi movilidad A listo me lo voy a llevar a la movilidad A como somos unos tigres aquí está la movilidad A ahí va a estar nuestra movilidad A y lo vamos a poner más pequeñín para que podamos hacer su cruce allá no quiere malito está y la movilidad B y la movilidad B el vehículo B el vehículo B ve que fácil es hacer las cosas dibujar y el vehículo B listo que dicen estos dos vehículos dice en una trayectoria rectilínea dos vehículos A y B están viajando en sentidos contrarios con velocidades de 35 y 25 metros sobre segundos entonces a este le llamaremos A velocidad de A le bautizaremos a ese vehículo velocidad de A es 35 metros sobre segundos y el vehículo B la velocidad del vehículo B 25 metros sobre segundos cuando dice en sentidos contrarios se está yendo hacia este lado y este otro vehículo hacia el otro lado y nunca se olviden su flechita que significa sentido no está indicando el sentido hacia cual lado así están en sentidos contrarios para un determinado tiempo cero esto significa conteo del tiempo no más la separación entre ambas es 600 metros están separados a 600 metros siempre se van a fijar las unidades están bien las unidades no todos en la misma unidad estamos hablando metros segundos y metros que me pide calcular el tiempo de encuentro ve que dice encuentro pero van a ver hay casos de confundir con el siguiente caso pero de que van a estar seguros cuando dice encuentro y sentidos contrarios siempre van a relacionar sentidos contrarios con encuentro significa que voy a utilizar la fórmula del tiempo de cruce el tiempo de cruce es igual lo que hay que memorizar les dije el tiempo de cruce o choque es igual a la distancia entre los dos vehículos 600 metros sobre la suma de las velocidades de los dos móviles estamos hablando de 35 más 25 todo por metros sobre segundos se simplifica metros con metros y me queda 10 aleve que facilito 600 sobre 35 más 25 es 60 por extremos y medios el segundo sube simplifico ceritos ya saben los ceritos cuidado 60 entre 6 10 segundos ya está muchachos ya está fieras que tal se que te fácil no se que te fácil a ver veamos el siguiente ejercicio también que tiene que ver algo de este choque dice se muestra la posición inicial de los móviles ahí están los móviles que tienen velocidad constante que distancia estarán separados es junto por favor mirá separados después de 3 horas después de 3 horas que distancia estarán separados así aumentaré de tamaño primero quiero encontrar el tiempo de cruce en que tiempo se junta porque están separados 13 puedo encontrar el tiempo de cruce no es cierto el tiempo de choque el tiempo de cruce es igual a la distancia de separación 13 kilómetros sobre 5 más 8 kilómetros sobre hora kilómetros con kilómetros se va cuántito es el tiempo de cruce 13 dividido entre 13 una hora ¿no? ¿sí o no? tiempo de cruce una hora muy bien una hora es quiere decir ¿está viendo o me he equivocado? sí cuatro horas a ver vamos en una hora estos dos coches están juntos o alguien lo duda en una hora se encuentran se encuentran una hora juntos van a estar en una hora se encuentran en una hora ¿hasta ahí de acuerdo? una hora se encuentran han avanzado en una hora 13 kilómetros han avanzado ¿no ven? separados en otra hora este va a estar allá tac aquí ¿cuánto han avanzado? 13 kilómetros ¿no ven? en una hora dos horas ya serían 13 kilómetros una hora más otros 13 van a avanzar entonces ¿cuánto es la respuesta? ¿qué distancia? ¿20? 6 correcto muy bien miren de nuevo de nuevo repito desde aquí parten en una hora están juntos distancia separación entre ellos 0 porque están juntos en una hora en otra hora el otro coche están separados a la misma distancia pero con sentidos contrarios dos horas dos horas están 13 una hora más que van a estar separados más allá y este más allá va a ser 26 26 kilómetros 26 kilómetros ¿comprendido? llegamos a la siguiente conclusión en una hora se encuentran no hay nada de avance en dos horas en dos horas la separación es 13 kilómetros cada hora 13 kilómetros es una hora más más una hora aquí avanza otro 13 kilómetros en total me pregunta en tres horas ¿cuánto ha avanzado? uno más dos en tres horas avanza 13 más 13 26 kilómetros ¿comprendido? en 13 horas 26 kilómetros muy bien esto lo dejaremos ahí entonces vamos con el siguiente caso ¿alguien tiene alguna duda? hasta ahí está claro ¿no? en una hora están juntos no están separados nada pero 13 avanza en otra hora se separan va a estar 13 hasta ahí dos horas ya ha pasado una hora más 26 ¿no? 26 kilómetros entonces la respuesta es en tres horas están separados 26 kilómetros van a tener mucho cuidado pregunta de examen vamos con el siguiente caso listo listo comenzamos ahora vamos a ver lo que son movimientos rectilíneo uniforme pero problemas de persecución vamos a hablar problemitas de persecución ahí vamos con el ejercicio o alcance también ya persecución o alcance cuando vean alcance puede es la persecución persecución pero la persecución estamos escribiendo más persecución ¿cómo se escribe persecución? no estoy bien persecución está está fallando el coco alcance persecución o encuentro ya esas palabras mágicas para este este tipo de problemas encuentro o también mismo sentido mismo sentido mismo sentido cuando vean esas palabras también aquí está mismo sentido ¿ve? ya entonces vamos a tomar en cuenta que se trata de la persecución persecución ahí vamos a dibujar la persecución la carretera negro ¿no? que sea negro como nuestra conciencia coche así de grandote persecución cuando uno va a perseguir al otro ¿ya? cuando uno va a perseguir al otro ahí pondremos y cuando los persiguen va a ver en un momento que van a estar juntos juntos le va a perseguir en algún punto van a estar juntos juntos van a estar así pondremos juntitos pero profe parecen iguales parecen iguales pero como somos tigres le vamos a poner a uno móvil A este le vamos a poner móvil B cuando están juntos A y B ahí está mucho mejor así ¿no? mire dice el problema dos automóviles A y B separados una distancia de 30 metros quiere decir que estos dos vehículos estaban inicialmente separados 30 metros 30 metros de separación ¿listo? inicialmente 30 metros se desplazan en la misma dirección cuando dicen misma dirección están yendo en el mismo sentido miren en el mismo sentido sobre pistas rectilíneas con rapidez de 8 y 5 metros sobre segundos 8 el primer hito es ¿no? velocidad del móvil A es igual a 8 metros sobre segundos y velocidad del móvil B es igual a 5 metros sobre segundos siempre el más veloz va a estar atrás persiguiendo al más lento ya siempre va a estar el más veloz persiguiendo al más lento sino nunca le va a dar alcance ¿en qué intervalo de tiempo tardará el automóvil A en alcanzar al automóvil B? para estos casos tiempos de alcance la fórmula que vamos a manejar es y se ha borrado ¿qué pasó? ah ya la fórmula que vamos a manejar es me he ido hacia atrás ¿no? pero esto quiero que tomen en cuenta esta no lo voy a copiar porque esto necesito indicar vamos a volver atrás ya hemos dicho en tiempo de alcance es persecución encuentro mismo sentido en estos casos la fórmula que voy a manejar es el tiempo de alcance alcance pondremos para darnos cuenta ¿no? que le alcanza le encuentra es igual a la distancia de separación entre los dos móviles sobre la velocidad del más veloz menos la velocidad del más lento esta es la fórmula para encontrar el tiempo de alcance tiempo de encuentro cuando ven su persecución cuando va alcanzar cuando le persigue ahora ahora entonces calculemos el tiempo el tiempo de alcance es igual distancia entre ellos separar de separación inicial 30 metros sobre velocidad del móvil a 8 más velocidad del móvil b 8 más 5 pero ambos están en metros sobre segundos metros con metros se va cuántito me sale el tiempo de alcance 30 dividido entre 8 más 5 13 segundos cuántito es 2,30 segundos 2,30 o 2,3 segundos el tiempo ya está ah perdón menos menos puestos gracias bien está hecha la fórmula bien pero me ha engañado la cabeza 8 menos 5 3 el tiempo de alcance es 10 segundos cuidado con confundirse en esos pequeños detalles ya en 10 segundos el móvil a va a dar alcance al móvil b que tal caballeros comprendido muy bien eso es lo que tienen que entender ya lo que tenemos que entender es eso vamos con el siguiente ejercicio entonces donde estamos donde estamos donde estamos voy a copiar otro móvil vamos con los siguientes con el siguiente ejercicio rapidito vamos trabajando ahí está la separación entre ellos listo dos móviles a y b están viajando en el mismo sentido en una trayectoria rectilínea con velocidades constantes de 74 y 52 kilómetros sobre horas respectivamente para determinado tiempo cero la movilidad b se encuentra 350 metros delante de a calcule el tiempo de encuentro a ver un momento entonces en que cada uno se va a encontrar se va a encontrar se va a encontrar o le va a dar alcance al pequeño vehículo a este vehículo a esta carcachita ahora ¿cuál es b? ¿cuál es a? a identificar dos móviles a y b aquí está la clave dice para determinado tiempo la movilidad b se encuentra 350 metros se encuentra 350 metros delante de a esta es b esta movilidad es b esta movilidad es a ¿entendido? b está 350 metros delante de a no se van a olvidar ¿listo? sus velocidades 74 es a más veloz velocidad de a igual 74 kilómetros sobre hora kilómetros sobre hora velocidad de b es igual 52 kilómetros sobre hora listo ¿en qué tiempo le va a dar alcance dice el vehículo a este vehículo a ¿en qué tiempo le va a dar encuentro o alcance al vehículo b ¿en qué tiempo le va a alcanzar? este es el b y este es el a esa es la incógnita mágica ya conocemos la fórmula mágica ¿qué dice la fórmula mágica para tiempos de alcances? dice el tiempo de alcance es igual a la distancia de separación entre los dos vehículos inicial sobre la velocidad del más veloz en este caso a menos la velocidad del más lento nunca se van a olvidar tomando en cuenta nuestra fórmula mágica que hay que recordar tendremos el tiempo de alcance el tiempo de alcance es igual la distancia de separación pero dense cuenta que están en distintas unidades distintas unidades convertiremos hay que ver las respuestas convertiremos los kilómetros sobre hora a metros sobre segundos ¿listo? 74 kilómetros sobre hora ¿a cuántos metros sobre segundo es? eso 74 kilómetros sobre hora para convertir de kilómetros sobre hora a metros sobre segundos se divide entre 3,6 ¿cuánto sale? esa es la constante ya no se multiplica se divide de kilómetros sobre hora a metros sobre segundos se divide ¿cuánto sale? ya pues calculadoras 26 20 ¿exacto? 6 20,6 20,5 metros sobre segundos 20,5 ya 6 y el otro también dividimos entre 3,6 ¿cuánto sale? y va a estar en metros sobre segundos 14,4 14,4 5 14,4 14,4 metros sobre segundos ya está entonces decimos 350 metros sobre 20,6 no es más menos 14,4 14,4 ¿qué cositas están? en metros sobre segundos metros con metros se va el tiempo de alcance ¿en qué tiempo le va a dar alcance? 350 dividido entre 20,6 menos 14,4 paréntesis siempre van a usar para dividir en su calculador ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ya pues otra vez vamos a tener que hacer así nomás por partecitas ¿no? 20,6 56,4 si así sale así 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 haremos entonces por partes 6,2 aquí me sale 6,2 por extremos y medios el segundo sube entonces el tiempo de alcance será igual 350 dividido entre 6,2 56,4 56,4 segundos casi un minuto ¿no? ahí está ¿qué tal damas y caballeros? a ver yo verificaré 74 dividido entre 3,6 sale 20 muy bien 52 dividido entre 3,6 sale 14,4 perfecto esos damas y caballeros esos son los tiempos de alcances o persecuciones vamos con el siguiente esta ya nos hemos adelantado ahí vamos con el tiempo de esos son los de alcances no se van a olvidar vamos con problemas de horas horas problemas de horas al ataque con los problemas MRU pero problemas de horas ahora con planteamiento de horas dice entonces atienda bien a una persona la llaman por teléfono a las 9 am y le dicen que debe presentarse en el IGM a las 10 30 am si la persona está a 14 kilómetros del IGM calcular la rapidez con la que debe desplazarse para llegar a tiempo hay dos momentos hay dos momentos no parece mire el primero voy a graficar el primer momento una persona la llaman por teléfono a las 9 am y le dicen que debe presentarse a las 10 30 am aquí está la persona estaba feliz chocho la persona ahí sin problemas a las 9 de la mañana que es 0 9 0 9 0 0 le llaman y le dice que tiene que tiene que estar en su trabajo o en el IGM dice en este caso a que hora tiene que estar a las a las 10 30 a las 10 30 tiene que estar aquí tiene que estar 10 30 si la persona está a 14 kilómetros la distancia entre ellos es entre ese tiempo es del IGM 14 kilómetros calcular la rapidez con que debe desplazarse para llegar a tiempo que facilito chiquilladas aquí el tiempo cuántito es el tiempo que ha transcurrido en qué tiempo tiene para llegar si le llama a las 9 y a las 10 y media ¿qué tiempo? 1 eso ¿cómo escribimos? 1 1 30 no 1 5 horas 1 hora y media 1 5 horas entiende ahora si quieren 1 30 no 1 5 1 hora y 30 minutos entonces estás escribiendo más 1 hora estamos en toda hora si no si quieres escribir así tendrías que escribir así 1 hora 30 minutos así tendrías que escribir ok ya 1 hora 30 minutos ahora si todo en hora 1 hora es o si no todo en minuto 1 hora ¿cuántos minutos tiene? y media hora 90 ah muy bien 90 minutos si tienes duran llévatelo a minutos no te compliques la vida no está tiempo en minutos mira 1 porque es una hora una hora el 0 5 ¿qué significa? media mitad sumale sumando 1 coma 5 horas ¿entendido? porque mitad media hora mitad medio ahora si quieres en los libros ponen 1 punto 30 y lo expresan en minutos creo o lo si está no 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 lo que te estás cuando expresan 1 coma 30 no es horas no es horas ahora 1 coma 30 pero no es lo mismo no es hora y media esto por si acaso es hora a ver llevarlo a minutos tiene que ser 90 minutos a ver convertiremos una hora tiene 60 minutos a ver cuántos salen minutos hora con hora se va multiplíquemelo por favor 60 por 1 3 78 78 78 ¿está bien entonces? no no está bien no ve mira 90 minutos siempre hay esa confusión ya van a tener mucho cuidado como el joven indica la mayoría de los estudiantes llegan a confundirse en esa parte cuando se habla de hora y media ustedes escriban una hora y media es 0 coma 5 5 horas entendido ahora si tienen dudas llévenlo a minutos si de hora y media tienen problemas llévenlo a minutos miren una hora tiene 60 minutos y media hora 30 minutos 60 más 30 90 a ver convertiremos 90 minutos por recuerden que 60 minutos tiene una hora a ver a convertir cuánto sale en hora cuántito le sale 1.5 1.5 horas ya ve este es lo correcto está bien lo correcto y hay minutos para no discutir dime y no me voy a mantener demora para no digamos para tener igual que el 14 kilómetros kilómetros ya yo estaba poniendo el minuto para evitar la confusión pero ponemos en horas 1.5 horas ya cualquiera de los dos entendido cualquiera de los dos ahora si que dice calcular las rapidez que debe desplazarse para llegar a tiempo me pide la velocidad es igual mucho cuidado en horas por eso estamos hablando en horas distancia 14 kilómetros es lo que me decía su compañero mejor lo mantendremos en hora porque quiere sacar kilómetros sobre horas 1.5 horas la velocidad va a ser igual a cuánto 9.33 9.33 kilómetros sobre horas y si me piden metros sobre segundos convertir los minutos a segundos no dividirlo por excelente dividido muy bien 3.6 cuánto sale 2.59 están de acuerdo todos uno nomás está calculando el resto donde están sus calculadoras ahí está si me piden segundos y si me piden kilómetros sobre hora en metros sobre segundos ya cualquiera de los dos comprendido por eso justamente no es la única la primera vez que hay problemas siempre hay problemas una hora y media con 1.3 confundimos es lo más común esa confusión pero ya les he demostrado que hora y media es 1.5 ya nunca se olviden por favor vamos con el siguiente una persona sale todos los días de su casa a la misma hora vamos a dibujar la persona han sacado fotito todos no cuidado el anterior ejercicio una persona todos los días ¿de dónde sale? dice a la misma hora de su casa al trabajo ya una casa nos dibujaré ya ahí está casa la casa para llegar al trabajo otra casita ya ahí está casa trabajo su casa y este sea el trabajo ¿listo? una persona sale todos los días todos los días a la misma hora y llega a su trabajo a las 9 muy bien vamos a tener que copiar antes de poner los datos vamos a tener que copiar antes de poner los datos ahí está mire así voy a tener que copiar dice que llega todos los días a las 0 9 todos los días llega a su trabajo a las 0 9 a las 9 de la mañana seguimos una persona sale de su casa a la misma hora y llega a su trabajo a las 9 un día se traslada al doble y viene aquí hay un tiempo no sabemos qué tiempo será o tiempo que emplea y a cierta velocidad la distancia de la casa al trabajo no cambia toda la vida va a ser la misma distancia la distancia de la casa al trabajo no cambia ahora sí qué más dice un día se traslada al doble de la velocidad antes iba a una cierta velocidad pero ahora su velocidad su velocidad 1 podemos poner velocidad 1 es igual al doble de la velocidad que iba antes y llega a su trabajo a las 8 am y llega a su trabajo a las 8 am a qué hora sale siempre y también aquí el tiempo va a ser miren si llega a las 8 ha llegado una hora antes o una hora después del tiempo de costumbre antes antes y el antes qué significa menos una hora sí o no del tiempo de costumbre el tiempo de costumbre para llegar a las 9 pero ahora ha llegado 8 en punto ha llegado una hora antes entonces del tiempo menos una hora entonces eso ¿no? ya para terminar entonces fíjense así ya va está bien el planteo no hay una hora antes menos una hora hay dos tiempos el primer tiempito miren el primer momento este es el primer momento siempre recuerden que velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo vamos para el primer momento velocidad es igual el primer momento a la distancia no tenemos sobre el tiempo eso no más tengo del primer momento del segundo momento la velocidad es el doble miren doble de b entonces voy a poner aquí dos velocidad es igual la distancia es lo mismo y el tiempo el tiempo es tiempo menos una hora tiempo menos una hora así es así se trabaja la distancia es el mismo no cambia de la casa al trabajo la distancia ni aunque vaya rápido lento no va a cambiar nunca entonces despejaremos distancia va a ser un cambio con el tiempo con la velocidad en el despeje y solo va a quedar velocidad despejamos no va a haber cambios velocidad es igual por tiempo a la distancia miren distancia despejada aquí también distancia despejaremos multiplicamos dos velocidad por tiempo dos velocidad por tiempo dos menos más por menos menos dos velocidad por una hora dos velocidad por hora igual a la distancia miren en ambos casos la distancia es la misma por eso digo la distancia del primer momento es igual a la distancia del segundo momento ahora solo copio en lugar de distancia velocidad por tiempo velocidad por tiempo es igual a la otra distancia dos velocidad por tiempo menos dos velocidad por 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 hora listo vamos tiempo al primer miembro al primer miembro velocidad por tiempo está con más menos dos velocidad por tiempo igual a menos dos velocidad por hora miren aquí se sobreentiende que hay uno signos distintos es esta signo del mayor negativo negativo dos menos uno es uno solamente queda un anotaré por esta vez ya una velocidad por tiempo igual a menos dos velocidad por hora que vamos a simplificar en ambas ecuaciones en ambos miembros multiplicarlo o simplificar quiero tiempo de espejo dos velocidad por hora sobre una una velocidad uno por velocidad listo que se simplifica velocidad dos entre uno es dos cuántas horas había sido entonces el tiempo el tiempo que va a su casa en demor demora en llegar al trabajo es dos dos horas entonces a qué hora sale de su casa todas las mañanas si llega a las nueve siete siete correcto cero siete de la mañana y llega a nueve pero un día llega antes igual ha salido siete no solamente al doble de la velocidad igual ha llegado miren siete de la mañana igual ha salido como ha ido rápido ha llegado a las ocho que rápido no porque es miren dos menos uno una hora no más tarda dos menos una hora una hora siete a ocho es una hora ya está misión cumplida ahora si les dejo entonces con la clase de química mañana vamos a continuar con este tipo de problemitas ya de horas problemas de horas bien damas y caballeros nos vemos hasta el día de mañana chau chau